nuestra clase. Hoy día lo que vamos a hacer, lo que yo les comentaba, vamos a escribir un texto instructivo. ¿Y qué tipo de texto instructivo es el que vamos a escribir? Vamos a escribir una receta. Ya esto corresponde a nuestra clase número 13 de la asignatura de lenguaje. Entonces lo que vamos a hacer, ¿no es cierto?, es seguir formulándonos preguntas para ampliar la información que aprendimos al escuchar un texto, ¿no es cierto?, que es lo que escuchamos anteriormente sobre los textos instructivos. Vamos a responder algunas preguntas, ¿no es cierto?, y vamos a generar nuestro propio texto instructivo, en este caso de una receta. Para los que no habían visto el cápsula del texto instructivo, o para los que no se acuerdan, recuerden que un texto instructivo son las instrucciones que están presentes diariamente en nuestra vida cotidiana, tanto en el hogar como fuera del hogar, y ejemplos súper fáciles de esto son receta, instructivos para hacer origami, como el que yo les dejé en la guía anterior, ¿no es cierto?, o sea, instructivos para lavarnos las manos, verduras, etcétera. O sea, es el paso a paso de algunas actividades que me permite a mí desarrollar, ¿no es cierto?, algunas cosas, que pueden ser cosas como cocinar, o que puede ser hacer una figura, o a lo mejor armar un mueble, porque un instructivo también me va a permitir, ¿no es cierto?, armar un mueble, entre otras cosas. Entonces, lo que esa vez yo les había dado, ¿no es cierto?, era estos ejemplos que son, por ejemplo, el instructivo para lavarse las manos, ¿no es cierto?, como yo debería lavarme las manos adecuadamente para evitar algún tipo de enfermedades, para manipular a los alimentos posteriormente. También les había dejado la receta, en este caso, eran de una galleta de chip de chocolate, ¿no es cierto?, y también les había dicho que los instructivos también me permiten estar y conocer los elementos de seguridad en casos de siniestro. En este caso, ¿no es cierto?, yo les puse esto que tiene relación mucho a Chile, porque recordemos que en Chile somos un país sísmico, ocurren, ¿no es cierto?, terremotos o sismos o tsunamis, entonces hay acciones que yo debo seguir y un texto instructivo me va a permitir saber lo que debo hacer antes, durante y después de ese acontecimiento, ¿ya? Eso es más o menos lo que yo les explicaba de lo que era un texto instructivo. Luego, yo les mostré, ¿no es cierto?, que generalmente un texto instructivo tiene el siguiente formato, tiene un título, una lista de materiales o de ingredientes, según lo que nosotros vamos a hacer, ilustraciones que pueden ser dibujos o recortes, ¿no es cierto?, y las instrucciones, o sea, el paso a paso del que yo debo seguir para poder hacer este texto instructivo. Entonces, la actividad de hoy va a ser escribir nuestro propio texto instructivo, que va a ser una receta, y como la gracia es que todos compartamos alguna cosa, yo les pongo aquí, ¿no es cierto?, mi receta. Estas son unas galletas de tipo digestivo, ¿no es cierto?, aquí está la imagen, ¿no es cierto?, que va a ser la foto, estos son los ingredientes, y la elaboración que sería así como el paso a paso. Y para que ustedes vean que yo les estoy compartiendo algo que sí yo hice, miren, les voy a mostrar aquí mis galletas que yo hice en mi casa ayer. Miren, aquí está, ¿la pueden ver? Yo hice esa receta, ¿no es cierto?, la seguí, hice paso a paso, y pude, ¿no es cierto?, hacer estas galletas muy ricas que me van a servir para cuando me dé hambrecita y estemos en recreo. Ahora, ¿qué es lo que las voy a invitar entonces yo a ustedes a hacer? Miren. ¿Sí? Dígame. No es que tú dijiste que tenía un queque. Ah, pero también lo hice un queque, hice dos cosas. Lo que yo les voy a invitar entonces a hacer es a elaborar su propia receta. ¿Ya? Los que están con los papitos o los hermanos mayores les vamos a pedir que vayan, ¿no es cierto?, a Classroom y descarguen la guía de trabajo para que ustedes puedan escribir su receta. Muchas gracias. ¿Ya?